Explico así de manera sencilla, como no hemos solicitado deuda adicional, hoy el gobierno nuestro, a pesar de la pandemia, tiene menos crecimiento de deuda que el gobierno de Calderón y que el gobierno de Peña. O sea, tenemos un margen como de tres puntos del producto. Cada punto del producto interno bruto es de alrededor de 300 mil millones de pesos. Casi tenemos una diferencia de un billón. No nos vamos a endeudar. De todas maneras, vamos a terminar abajo. Pero traemos un margen. Cuando hablo de tres puntos del producto, estoy hablando de un billón, para que tengan una idea, la operación de ayer. Además, de manera técnica no entra en forma directa a la deuda. Pero bueno, es patrimonio ya de la nación. No significó 120 mil millones de pesos. Como el 0.4% del producto interno. Nada. Porque tenemos finanzas públicas fuertes. ¿Qué ganamos con esto? Que de 39 pasamos a 55. Con las 13 plantas. La Comisión Federal de Electricidad. Dicen, es que no va a operar la Comisión Federal. No puede operar la Comisión Federal de Electricidad. No. La operación la hace Hacienda. Es Hacienda a través de un fondo. Y pues Hacienda no opera. Los trabajadores de estas 13 plantas ya pertenecen al sindicato de electricistas. No pierden, no. Ya están en el sindicato. Ellos se van a poner felices. Bueno, creo que están felices. Porque pasan a formar parte. Ya son del sindicato. A mayoría. Están desindicalizados. Se mantienen. Además, los necesitamos. ¿Cómo hemos sacado adelante la industria eléctrica, la industria petrolera, con los trabajadores? Son de lo mejor que hay. Así hemos rescatado al sector energético. Entonces, esa fue la operación de ayer. Claro, a los conservadores no les gusta. Los entiendo. Además, como siempre hemos dicho, tenemos dos formas, pues, de pensar y de actuar. Y nosotros sí queremos que se fortalezca esta empresa pública. ¿Qué es una empresa pública? Es una empresa del pueblo.